La Unidad Canina de la Policía Nacional Civil, PNC, se ha convertido en el brazo derecho de la institución para frenar el traslado de droga por El Salvador, un país centroamericano que es usado como un puente para llevar sustancias ilegales a otros lugares. Según el subinspector Aristides Mejía, jefe de la Unidad Canina de la PNC, dicha sección nació en 1994 y en ese tiempo solo se contaba con dos perros que llegaron procedentes de Estados Unidos. Actualmente la Unidad Canina cuenta con 26 perros, cada uno con su guía, que están destacados en el Aeropuerto Internacional Oscar Arnulfo Romero, en el puerto Acajutla y en las fronteras terrestres El Amatillo, La Hachadura, Chinamas y San Cristóbal. Los animales están entrenados para diferenciar los olores de diferentes drogas, básicamente su misión es dar con algún cargamento de estas sustancias. Además, su olfato está entrenado para detectar restos de huesos humanos. Los caninos chequean las maletas de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional y recorren las salas de esperas, puentes de salida y entrada de abordaje y las boderas. En las fronteras terrestres revisan camiones grandes, autobuses con turistas y se pasean por las entradas al territorio no autorizadas llamadas popularmente puntos ciegos. El Salvador es parte de una lista del gobierno de Estados Unidos que identifica a 22 países como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas.